Cuenta la leyenda que si le das like y te suscribes a este canal vas a tener un gran día, muchas gracias Hey que tal gente, como están? Espero que estén todos super bien, espero que estén pasando un feliz día Y sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal en la cual es un tutorial muy sencillo, muy rápido De como recuperar todos esos mensajes, fotos, todo lo que le hemos enviado a alguien, videos, todos No importa si los has borrado desde messenger manualmente ya que eso se almacena en una base de datos Entonces vamos a ver como almacenamos a ella, así que bueno, es muy sencillo, aquí está por lo menos mi Facebook Por si me quieren seguir, comparto unos buenos memes Ok, vámonos aquí a configuración, configuración, esto la verdad que nos requiere muchas cosas Vámonos a privacidad, aquí dice nuestra información, tu información en Facebook, pues obviamente la damos para acá Y aquí va una parte en descargar información del perfil, vamos a darle a ver Y ok, ya yo solicité una, pero que pasa, hay que solicitarla también Y va a tardar el tiempo dependiendo de lo que seleccionemos, lo que quiere que recupere Porque de verdad podemos solicitar un montón de cosas Yo en este caso solo quiero solicitar cosas de Facebook O por lo menos si tú quieres solicitar una de Instagram, pues bien Aquí una copia completa de verdad, no se los recomiendo tanto ¿Por qué? Porque te va a descargar de verdad todo, 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 todo En cambio, menos que ustedes quieren algo en específico ¿Qué es mejor? Que ustedes seleccionen lo que quieren Si quieren tres cositas, lo que quieran, las encuestas, no sé, papá, papá Ya, y así va a pesar menos y va a ser lo que sería más rápido A veces de historia, de tal Yo seleccioné por lo menos mensaje, vamos a seleccionar mensaje Porque es lo que por lo menos, o sea, la mayoría le interesa Y aquí el intervalo de tiempo Y aquí el intervalo de tiempo es el siguiente O sea, pueden seleccionar el que ustedes de verdad quieran Desde el principio, desde que se creó mi Facebook Último tres años, o una fecha personalizada Desde tal día, tal día, tal, tal, tal Y lo pueden descargar Obviamente les va a llegar esta notificación Como aquí, les voy a enseñar Les va a llegar una notificación, como pueden ver aquí Que ya puedes obtener lo que serían los mensajes O el material que solicitas Te le das aquí Y aquí te va a salir la fecha Cuánto pesa Y obviamente tiene una fecha que caduca O sea, no va a estar todo el tiempo ahí Le vamos a descargar y automáticamente te empieza a descargar Te lo va a dejar en Winrar, sencillito Lo vas a extraer No lo, o sea, ya hice todo el proceso Porque tarda lo suyo en extraer Porque son muchas cosas, de verdad Aquí están los archivos Aquí está el index Aquí de verdad están los mensajes Y pues yo no me voy a poner tan quiquilloso Porque si lo veo en Inbox Pues aquí sale todas las personas con las que he hablado ¿Qué tal? Y obviamente sale tanto como fotos Sale como los mensajes Sale como los videos que he enviado Entonces ahí está absolutamente todo Bueno, espero que me sigas en mis redes sociales Para ver más tutoriales así También subo gameplay Subo la verdad un poco de todo aquí O sea, para que usted vea Entonces pues bueno Sígueme y únete a esta hermosa familia Y espero que estés pasando un feliz día Y adiós